Gracias. Gracias. Los productos zen son más que un suplemento, son un sistema completo para manejar, para ayudar a la persona a llegar a sus metas en composición corporal y en todo lo demás necesario. Hay que entenderlo como sistema y hay que entender que funciona de esa manera. Y eso es muy importante. Así que vamos a estar hablando un poquito más al respecto. Nosotros ya a través de UNES sabemos todas las complicaciones, todos los problemas que tenemos. La vida como tal, la actual, muy intensa. Tenemos hábitos malos de vida. Tenemos un daño a los telómeros, el acortamiento del ADN. Tenemos todas las cosas que ocurren a causa de nuestro estilo de vida, por llamarle así. Y sabemos que ya UNES ha estado trabajando con los mejores productos para ir combatiendo y trabajando y manejando todo eso. Ahora, una cosa que es muy importante es que la obesidad como tal es directamente responsable de muchos de los efectos del envejecimiento prematuro. Y la obesidad es responsable o es un factor de riesgo muy fuerte para lo que son, digamos, la muerte prematura y las múltiples enfermedades que nos están afectando. Eso no hay manera de negarlo. O sea, estamos afectados por todo esto. Por razón por la cual tenemos, tenemos que enfocarnos en manejar y controlar la obesidad. O sea, eso es una realidad. Nosotros no podemos decir que estamos saludables si de verdad estamos sobrepeso. Y UNES ha trabajado para desarrollar este sistema, que es parte del sistema YES, para ayudarnos a controlar, a mejorar toda esta situación del sobrepeso, de la obesidad y ayudarnos a estar saludables. Esto es algo muy, muy importante porque, de nuevo, yo creo que en ese aspecto completa lo que es la situación actual. Ya tenemos los otros productos que nos trabajan con los telómeros, con el estrés oxidativo, con el detox. O sea, todo esto nos va trabajando, pero obviamente tenemos que trabajar perdiendo el peso, llegando a una meta. Eso debería ser algo principal y un foco primordial en todos ustedes. Algunos datos alarmantes, preocupantes de lo que es la obesidad. Estamos hablando de que en el mundo hay más de 850 millones de personas obesas y hay más de 3.000 millones de personas sobrepeso. Hay unos grados que distinguen lo que es el sobrepeso y lo que es la obesidad. Ambos son malos, pero obviamente el sobrepeso, la obesidad es peor. Cuando nosotros hablamos de obesidad y de sobrepeso, estamos hablando de unas medidas a base de lo que es el índice de masa corporal. Entonces nosotros tenemos algunas personas que según su masa corporal, y eso es un cálculo, un cálculo matemático que utilizamos tomando en consideración el peso y la estatura de la persona, y nos lleva un valor numérico, y dependiendo de ese valor, podemos decir que la persona o está bajo peso, o está en su peso ideal, o está sobrepeso, o está obeso. Y la obesidad ya tiene también unos grados de severidad, como vamos a ir viendo. A nivel gráfico, ahí pueden observar las diferencias entre una persona sobrepeso y una persona obesa. Como pueden ver, puede haber una diferencia bastante grande. Idealmente no queremos ni estar sobrepeso ni estar obeso, pero obviamente es peor estar obeso que estar sobrepeso. Bien, como ustedes ven aquí, esto es lo que yo les estaba mencionando, este es el valor numérico, y quiero explicarles, o sea, quiero resaltarles que todos ustedes deberían saber su índice de masa corporal. Eso es algo muy importante, porque nos ayuda a catalogar, o sea, a poder definir dónde estamos y a dónde queremos llegar. Nosotros necesitamos conocer estos números para poder ponernos metas. Obviamente, las personas, según su índice de masa corporal, es, digamos, la urgencia o la agresividad con la cual tienen que tomar acción para llegar a un peso saludable. Y ahí pueden ver, ustedes mismos pueden ver esa tabla, y si van viendo el peso en kilogramos y la altura en centímetros, y lo van combinando ambas, pues pueden tener una buena idea de dónde se encuentran. Lamentablemente, la mayoría de nosotros vamos a estar en un sobrepeso o en una obesidad inicial. Y eso, pues de nuevo, lo podemos corregir y debemos corregirlo. ¿Cómo llegamos a ser obesos? Pues mire, es muy lamentable. La situación es la siguiente. Nosotros, a nivel evolutivo, vivíamos, a nivel prehistórico, en una situación muy distinta, en un mundo muy distinto al actual. Nosotros, previamente, teníamos una escasez de recursos, y dando esa escasez de recursos, teníamos que estar buscando comida. Y, obviamente, como estábamos todo el tiempo buscando comida y teniendo dificultad y pasando problemas, a veces el ser humano podía estar un día, dos días, no sé, varios días sin tener alimento sustancial, pues claro, nuestro organismo fue evolucionando para almacenar calorías, almacenar comida, porque la realidad es que no sabíamos cuándo iba a ser nuestra próxima comida. Entonces, ¿qué pasa? O sea, biológicamente nos quedamos ahí, nos quedamos en esa tendencia a almacenar, pero sabemos que a nivel social, a nivel de sociedad, no estamos ahí. Nuestros genes todavía son los genes de, digamos, esa persona prehistórica, ese cavernícola, si le llamamos así, que busca almacenar y almacenar, pero, como les dije, era una vida muy difícil, pero la realidad es que hoy día ya no estamos ahí. Nuestros genes fueron programados para ahorrar energía, ahí pueden ver las células de grasa almacenando. Las células de grasa tienen un potencial muy grande de aumentar su tamaño muchísimo, o sea, son muy hábiles para almacenar grasa, que es el combustible, es la forma que almacenamos las calorías. Lamentablemente no son tan hábiles quemándolas. Y hoy día, pues como les mencioné, tenemos esta tendencia a vivir en un sistema donde hay una abundancia de alimentos. Literalmente, donde quiera que vamos, por lo general, encontramos comida y comida rica y comida en exceso. Y entonces, ¿qué pasa? Que ocurre este choque entre la abundancia de comida y los genes nuestros que todavía tienen esa programación para almacenar comida. Y entonces, pues por supuesto, antes nos enfocábamos en buscar ese tipo de comida, pero ya hoy día lo que estamos, lo tenemos fácil y podemos almacenar toda la energía que queremos, lamentablemente. razón por la cual la mayoría de nosotros están en una etapa donde no queremos estar. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Bueno, sencillo. Tenemos que buscar herramientas para maximizar la pérdida, o sea, maximizar o contrastar esa tendencia genética que tenemos. A ver. Entonces, otro punto muy importante en términos de cuando determinamos pérdida de peso, hay una diferencia grande entre la pérdida de peso y la pérdida de grasa. Nosotros lo que nos tenemos que enfocar principalmente es buscar perder grasa. La grasa se comporta como un órgano, un tejido que es metabólicamente activo y que produce una serie de sustancias químicas, hormonas, que no nos favorece para nada, nos genera inflamación y nos genera unos cambios biológicos que francamente no necesitamos ni queremos. Entonces, cuando nosotros hablamos de perder peso, la realidad es que a lo que nos estamos refiriendo es que queremos perder grasa. Esa es la razón por la cual se desarrolla el sistema SEM, para que nosotros podamos enfocarnos en perder grasa y mantener una composición corporal adecuada. Esto es muy importante porque, de nuevo, algunas personas pierden peso, pero pierden mucha masa muscular, incluso algunas personas por varias razones pueden hasta perder la masa, la densidad de los huesos, pero no hacen mucho por la grasa. Y si no estamos perdiendo la grasa, francamente no estamos progresando. Nuestra composición corporal es un 60 a 70% agua, un 10 a 20% grasa y un 20 a 30% materia no grasa, entiéndase las proteínas, la proteína esteticial, etc. Y nosotros lo que queremos es mantener las proporciones correctas del agua, hidratarnos bien, mantener la composición no grasa adecuada y eliminar o minimizar la cantidad de grasa corporal que tenemos. La realidad es que nunca vamos a eliminar la grasa por completo, no podemos, la necesitamos también, pero en una cantidad mucho menor a la cual estamos actualmente almacenándola. Aquí está la clave. Algunos sistemas, algunos productos ponen a la persona, le generan un efecto diurético muy fuerte, entonces claro, la persona de repente pierde mucho líquido, pierde unos kilos o unas libras y piensa que está progresando, pero la realidad es que la grasa no se ha ido a ningún lugar. Y de nuevo, en algunas otras ocasiones las personas pierden músculo y tampoco queremos perder músculo. Tenemos que enfocarnos en lo que está en el medio, la materia grasa. ¿Cómo perder grasa? Ayuda. Ese es el enfoque, eso es lo que busca hacer Zen. Entonces, primero, como les dije, tenemos que evaluar lo que es la materia grasa. ¿Cómo nosotros evaluamos la grasa en nuestro cuerpo? Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos métodos. Hoy día tenemos mucha tecnología, muchos métodos sofisticados para medir la grasa, pero la realidad es que basta, basta con nosotros medir una circunferencia. Con una cinta métrica, si nos medimos la circunferencia de nuestro abdomen, de nuestra cintura, ese numerito nos va a dar la clave para saber dónde estamos. Y ese numerito debe ser el indicador principal de cómo estamos progresando en cualquier sistema. Es así de sencillo. Entonces, vemos aquí los diferentes números. Como les dije, es importante que todos ustedes vayan pensando de esta forma, vayan aprendiendo estos números para poder evaluar bien el progreso del sistema. En mujeres, es normal tener una cintura de 70 a 89 centímetros. Está elevada cuando vamos de 90 a 109 centímetros y está muy elevada en 110 centímetros en adelante. En hombres, tenemos un normal de 80 a 99 centímetros, tenemos una elevación de 100 a 120 centímetros y estamos muy elevados, o sea, alarmantemente elevados en el 121 centímetros en adelante. Yo les exhorto a todos ustedes que inicialmente hagan esa medida para que vean dónde están. Como pueden ver en la foto, el hombre que está ahí sentado, pues tiene una elevación bastante grande. Ese hombre todavía no conoce el sistema SEM, pero esperemos que sí. El segundo paso es entender cómo es que funciona el metabolismo de la grasa. La grasa entra, o sea, la lipogénesis genera más grasa y cuando vamos eliminando grasa le llamamos lipólisis. Es bastante complejo, pero a nivel simplístico es entrada y salida lo que estamos manejando. Entonces, muy importante entender que el sistema de regulación de grasa es bastante complejo. Por eso, por esa razón es que actualmente no existe una sola solución, o sea, una sola píldora mágica que nos regule todo. Si fuera así, no tuviéramos esta charla hoy día y ya todo estuviera resuelto, pero es que no es así. Son muchos elementos. Nosotros tenemos múltiples hormonas y moléculas en nuestro cuerpo que impactan el metabolismo. Tenemos la insulina, la leptina, la adiponectina, el cortisol, la norepinefrina, son muchísimos. Yo no espero que ustedes tengan que aprenderse todo esto, pero sí que puedan apreciar la complejidad de lo que es el metabolismo. La leptina es una de las principales hormonas que trabaja en este ciclo. La leptina sirve como, digamos, como mensajero. Le informa al cuerpo, o digamos, le informa al cerebro de que hay saciedad, de que estamos llenos y no tenemos que comer más. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los problemas principales es cuando las personas están sobrepeso o cuando están obesas, van desarrollando una resistencia a la leptina. Entonces, tenemos la hormona en el sistema sanguíneo, en el flujo, y el cuerpo, el cerebro en este caso, no responde bien a la leptina y no puede recibir ese mensaje de saciedad como debería ser. Una de las metas que buscamos es tratar de restaurar la respuesta a la leptina. Y la mayoría de las personas que están sobrepeso o que están obesas no están respondiendo bien a la leptina. Eso es muy importante para mantener un balance y una armonía entre el almacenamiento y la quema de grasas. Entonces, adicionalmente, tenemos otra hormona, otro secreto que se llama la diponectina. La diponectina nos ayuda a que el cuerpo reaccione positivamente y que pueda manejar mejor todo el tema de la grasa. Y entonces, claro, el problema está que los niveles de diponectina van fluctuando, se van afectando cuando hay obesidad. Todo esto se convierte en un círculo vicioso. O sea, mientras más obesos estamos, menos respondemos a la leptina, menos a diponectina producimos. Y también tenemos el otro aspecto que es la insulina, que es otro tema y vamos siendo resistentes a la insulina. Otro compuesto es una enzima, G3-PHD, G3-PHD, que ayuda a transformar el azúcar en la grasa almacenada. Entonces, cuando estamos convirtiendo las azúcares en el cuerpo en demasiada grasa, pues lo mismo, vamos a estar almacenando en exceso. Y otro tema es el tema de la norepinefrina, que la norepinefrina en niveles saludables ayuda con la termogénesis, o sea, nos ayuda a quemar grasa efectivamente. Entonces, tenemos múltiples jugadores que están aquí trabajando de maneras distintas y que están afectando nuestro metabolismo. Y que, obviamente, cuando estamos sobrepesos o cuando estamos obesos, estamos disfuncionales, o sea, no están funcionando como deberían trabajar. Muy importante entender que la obesidad es una condición inflamatoria. Hay una inflamación silenciosa. No todo lo que es inflamación duele, pero podemos tener inflamación estando obesos. Y eso ocurre. La proteína selectiva es una proteína inflamatoria que aumenta cuando tenemos un exceso de grasa, un exceso de inflamación. Y entonces, de nuevo, el círculo vicioso de la cadena de inflamación, resistencia a insulina, leptina baja y adiponectina. Vamos viendo cómo el círculo se va propagando una vez que empezamos a almacenar grasa y nos mantenemos disfuncionales. Vamos a encontrar varias cosas con la obesidad. Vamos a tener niveles bajos de leptina que van deteniendo la lipólisis, o sea, no podemos quemar adecuadamente. También los niveles bajos de leptina o la resistencia a la leptina, donde no estamos respondiendo bien a la leptina, también van a causar que nos den mucha hambre. Y esa es la paradoja de la persona que está sobrepeso, de la persona que está obesa, que a pesar de que tiene mucha grasa, o sea, mucho combustible almacenado, suele tener mucho apetito. ¿Por qué? Porque las hormonas no están trabajando como deberían estar trabajando. Entonces, razón por la cual, y entendiendo esa complejidad, ocurre el sistema CEN. Se desarrolla el sistema CEN, que tiene varios parámetros para ayudar y trabajar de distintas maneras lo que es el control y la situación. ¿Qué hace el CEN? El CEN hace varias cosas. Detiene la ansiedad, aumenta la quema de grasa y fortalece la musculatura o la composición corporal. Todos estos elementos tienen que estar ocurriendo de manera correcta para que el cuerpo vaya respondiendo. Nos ayuda, el sistema CEN nos ayuda a que tengamos un metabolismo de grasas adecuado. Trabaja y ataca desde la raíz. Los productos. Bueno, tenemos primero el CEN Shape. Yo me imagino que el CEN, con el éxito que ha sido, pues muchos de ustedes ya lo conocen. Tal vez algunos detalles que son importantes aclarar y conocer bien. Pero tenemos en este caso el CEN Shape. ¿Cómo nos ayuda? El CEN Shape nos ayuda a restaurar el funcionamiento adecuado de la leptina. En otras palabras, nos ayuda a que podamos sentir la saciedad cuando se supone que la podamos sentir. Y nos ayuda a que la lipólisis, la quemadura de la grasa, trabaje más efectivamente. Siempre es muy importante los ingredientes, ¿verdad? La que usa UNES, tienen base científica. En un estudio clínico de CEN Shape, uno de los ingredientes, después de 10 semanas de uso, hubo un 52% mejoría en la sensibilidad a la leptina. También nos ayuda a mantener un nivel saludable de adiponectina. Otro de las hormonas envueltas en esta situación. En otro estudio, se demostró un aumento dramático, un 159% de un aumento en la adiponectina. Además, y como podría ser esperado, hubo una reducción en la glucosa en sangre y una disminución en los colesteroles malos, total y malo. También el CEN Shape nos ayuda a inhibir esa enzima que convierte el azúcar y los almidones en grasa. Y al nosotros inhibir la función de esa enzima, vamos bloqueando, vamos preveniendo que esos azúcares que consumimos en la dieta se conviertan en grasa en nuestro cuerpo. Como podemos ver, estamos trabajando diferentes, estamos impactando diferentes hormonas y diferentes sustancias para poder llevar a cabo estos cambios. En otro estudio, uno de los ingredientes de CEN Shape inhibió la actividad de esta enzima en un 71%, que es una cantidad bastante alta. Y al mismo tiempo, redujo la producción de grasa, la lipogénesis, en un 80.9%, un 81%. También el CEN Shape nos ayuda a mantener niveles adecuados de norepinefrina, que como hablábamos, la norepinefrina es termogénica, la necesitamos para mantener ese nivel de quemar grasa, de metabolismo adecuado. El segundo producto es el CEN Fit, una bebida en polvo a base de aminoácidos. Se mezcla con unos 300 mililitros de agua, con un vaso de agua, y se toma de media hora a una hora antes de las dos comidas principales. Estos aminoácidos tienen también un rol muy importante, y se toman en conjunto con las cápsulas de CEN, el CEN Shape. El CEN Fit se enfoca principalmente en ayudar a evitar la pérdida de masa muscular. Y de nuevo, eso es sumamente importante, y en la mayoría de los sistemas no se enfoca, lamentablemente no se enfoca como debería enfocarse la salud musculoesqueletal. Esto tiene que ir a la par con una pérdida de grasa, con un programa de pérdida de grasa y pérdida de peso. ¿Por qué? Porque necesitamos músculos de buena calidad para poder continuar manteniendo un metabolismo saludable y para poder seguir quemando grasa. Y además, si vamos a entrar en un plan de ejercicio, necesitamos que esto funcione correctamente. El CEN Fit tiene unos 20 gramos de proteína de alta calidad, y sobre todo, tiene unos niveles muy saludables de la cadena ramificada de aminoácidos, principalmente la L-leucina, que es el aminoácido principal que nos ayuda a mantener una musculatura saludable. Y es muy importante, esto no significa que usted se va a tomar esto y se va a poner así como un fisiculturista ni nada por el estilo, simplemente que va a mantener lo que sus músculos necesitan. Y de nuevo, lo necesitamos mucho. Nosotros, a medida que envejecemos, perdemos músculo de manera acelerada y se nos hace más difícil poder mantener o recuperar ese músculo perdido. La L-leucina, que se encuentra en el CEN Fit y los otros aminoácidos también, nos ayudan a combatir eso y a poder mantener esa musculatura. Adicionalmente, el CEN Fit tiene la L-tirosina, que también nos ayuda mucho con el metabolismo basal y nos da un apoyo adicional a lo que es la producción de la glándula tiroides. La cual, cuando nos vamos en una dieta para perder peso, puede verse afectada. Tenemos pacientes que, al entrar en dietas de bajas calorías, la glándula tiroides se le va afectando. La L-tirosina nos ayuda con eso y adicionalmente es un precursor de la noradrenalina, la cual tiene un efecto termogénico y suprime o ayuda a suprimir el apetito. Como les mencioné, la cadena ramificada de aminoácidos es muy importante para proteger la musculatura y su ingrediente principal es la L-leucina. Adicionalmente, el CEN Fit tiene otros aminoácidos que nos ayudan con el rol de los neurotransmisores en el cerebro. Nosotros necesitamos estos neurotransmisores para sentirnos de buen ánimo. Y lo mismo pasa muchas veces en las personas cuando están sobrepeso, cuando están obesas, o incluso cuando están empezando una dieta, el ánimo se afecta. Y en gran parte puede haber una situación donde los neurotransmisores se han ido afectando. Así que el CEN Fit le da un apoyo a los neurotransmisores para que puedan estar en niveles saludables. El tercer producto es el CEN Pro. Y esto es un suplemento nutricional probiótico que se puede utilizar, igual se mezcla con un buen vaso de agua, 300 mililitros, o también con leche de almendra o leche de arroz, que son unas alternativas a la leche regular. Y se puede utilizar como una merienda en cualquier momento del día. O incluso en algunos casos se puede utilizar hasta como un reemplazo de alguno de los alimentos principales. Esto es importante porque es muy nutritivo el CEN Pro. Nos ofrece unos probióticos que son la flora intestinal saludable que tenemos o que necesitamos, porque muchas veces la tenemos afectada. Y esa flora intestinal también juega un rol crítico en la salud metabólica, y en nuestra salud en general, o sea, metabólica, inmunológica, cerebral, etc. Así que con el CEN Pro vamos restaurando esos probióticos. Y entonces tenemos la alternativa de también utilizarlo según nuestras metas de pérdida de peso o incluso de mantenimiento de peso. Adicionalmente, es una fuente excelente de fibra. Todos sabemos que en nuestra dieta general suele estar deficiente en fibra, y que la fibra es un elemento excelente para muchísimas cosas. Nos ayuda a sentir más lleno, nos ayuda a tener un movimiento intestinal saludable, y nos ayuda también a eliminar algunas de las impurezas. Los probióticos en el CEN Pro tenemos más de 10 mil millones de bacterias, de las buenas, que como les mencioné, tienen varios roles a nivel de nuestro beneficio intestinal, y en general nuestra salud. Entonces, los beneficios del CEN, del sistema CEN, porque lo más importante, como les digo, es que ustedes entiendan que esto es un sistema. Esto no es un solo suplemento, sino que está diseñado para que se tomen conjuntos para obtener los mejores resultados. ¿Qué beneficios vamos a obtener del sistema CEN completo? Vamos a observar que nos ayuda a quemar grasa, nos ayuda a fortalecer los músculos, nos ayuda a disminuir el almacenamiento de la grasa. Y eso es muy importante porque hay dos cosas, son dos temas distintos. Una cosa es quemar grasa, y otra cosa es disminuir la grasa que almacenamos. Esto tiene que ir a la par. O sea, si nosotros quemamos grasa aceleradamente, pero empezamos a almacenar más y más, pues entonces no tenemos un efecto neto que buscamos. Adicionalmente, nos ayuda a controlar el apetito, o sea, a controlar el hambre, y disminuir la ansiedad, que ya puede ser una ansiedad por la resistencia o la disminución de la leptina, o también por algunos desbalances en otros neurotransmisores. Como pueden ver, es un sistema muy, muy completo. Ahora, otro punto muy importante, y ya, yo creo que ya estamos, digamos, casi terminando. Otro punto muy importante es que la otra idea relacionada al zen, es que el zen tiene que ir a la par de un estilo de vida completo. O sea, tenemos que pensar que el zen, como cualquier otra cosa, no es solamente, digamos, no es solamente tomarnos esto y ya está. Nosotros tenemos que tener un compromiso y un cambio en estilo de vida. queremos buscar mejoría en nutrición, queremos ejercitarnos y queremos buscar un manejo del estrés. Si nosotros no hacemos eso, de nuevo, no importa qué tomemos, si no cambiamos nuestro estilo de vida, es importante que lo combinemos todo junto. Nutrición, ejercicio, control estrés y el sistema zen, el suplemento. Nuestra nutrición, las prioridades, queremos evitar los azúcares y reducir los carbohidratos. Queremos aumentar los ácidos grasos esenciales, como son los omega 3. Queremos aumentar el consumo de verdura. Queremos hidratarnos correctamente, o sea, tenemos que hidratarnos correctamente. Si nosotros no nos hidratamos bien, se nos hace más difícil eliminar la grasa. Y queremos minimizar todas estas cosas que a pesar de que algunas se ven y saben muy ricas, no nos contribuyen nada. Queremos eliminar las grasas trans y minimizar las grasas saturadas. Utilizar, digamos, en moderación algunos de estos productos, las proteínas como son los huevos, los lácteos, los quesos. Los podemos utilizar, de nuevo, de manera controlada. Y queremos tratar de eliminar todos estos carbohidratos. Eso no implica, ¿verdad?, que usted en algún momento no pueda disfrutarse de una pizza si le gusta, o una pasta o algo, pero no deberían ser cosas de consumo diario. Y los refrescos ni se diga, los refrescos. Mientras más se puedan, las bebidas carbonatadas, la soda, mientras más se puedan eliminar, pues mejor todavía. Las proteínas, pues sí, queremos aumentar las proteínas sanas, bajas en grasa, pollo, pescado, huevo. Y entonces, en términos del ejercicio, tenemos que desarrollar un programa efectivo de ejercicio. El mejor, la mejor alternativa para el entrenamiento efectivo de ejercicio es el uso del ejercicio o del entrenamiento a intervalos. A intervalos. Esto es mucho más efectivo que los, digamos, la maratonista o estar corriendo dos y tres horas al día. Si usted lo hace, lo puede hacer. O sea, no es que sea malo, pero el entrenamiento a intervalos es un entrenamiento más efectivo. Retrasa el acortamiento de los telómeros y ayuda a que el cuerpo esté en una condición física mucho mejor. Tenemos que estirarnos. Ahí estamos viendo un estiramiento y posiblemente algo de yoga que es muy bueno. Y finalmente, tenemos que también atacar y manejar el estrés. Nosotros vivimos en un sistema sumamente estresado, un mundo muy estresado, y si nosotros no controlamos eso, de nuevo, lo demás va a ser mucho más difícil que trabaje bien. El estrés aumenta el cortisol, acorta los telómeros, nos hace envejecer prematuramente y nos dificulta la pérdida de peso. Muchísimos los pacientes que veo que hacen todo perfectamente bien menos manejar el estrés. Y entonces no empiezan a ver los cambios que buscan porque francamente tienen una vida demasiado estresada y tienen los trastornos que acompañan el estrés. ¿Qué podemos hacer para manejar el estrés? Meditación, unos minutos al día. Podemos practicar el yoga, el tai chi, el mismo ejercicio de manera continua nos ayuda a manejar el estrés. O sea que tenemos que integrar todo y yo creo que es importante que ustedes entiendan eso. A nivel de conclusión, unos temas para repasar. Primero, la obesidad es una de las causas principales del envejecimiento prematuro. Eso está muy cierto. La obesidad aumenta el riesgo de desarrollar muchísimas enfermedades incluyendo el cáncer, incluyendo las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. La reducción en la obesidad es parte íntegra del sistema YES. Tenemos que bajar, tenemos que llegar a un peso saludable. La línea Zen Body ayuda grandemente a reducir la obesidad, a llevar a las personas un peso adecuado, pero es muy importante que las personas integren esto con unos estilos de vida saludables. Esto es parte de la filosofía de UNES. Tenemos que integrar estilos de vida que son conducentes a la salud y complementarlos con los diferentes productos de este sistema. Así que le doy las gracias. Yo creo que estamos bien, estamos a tiempo. Le doy las gracias por escucharme. Gracias. Gracias.